La sesión de la fecha, 4 de febrero del año 2014. Voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Proaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Orlando Cuñaguón Coquis. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero un señor alcalde. Muy bien, con el cuero un reglamentario vamos por instalada la sesión. Vamos al primer punto que es la aprobación del acta de la sesión anterior. Todos los miembros del Consejo tienen en su posesión el acta. Quiero preguntar si están de acuerdo con la misma o si hay alguna observación. Si no hay observaciones procedemos a votarla. Aquellos que se encuentren a favor, señoras especiales, un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido unas comunicaciones, las mismas que voy a dar lectura. La primera de ellas es de la asociación ITER Chile. Doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de la Municipal de Guimera Flores. Les saludo cordialmente en nombre de ITER Chile y toda la delegación de autoridades locales que estuvo presente en su municipio el día martes 21 de enero recién pasado debido a la gira técnica internacional sobre experiencias de desarrollo local, ordenamiento territorial y planificación urbana sostenible realizada en Lima y Cusco. Por lo anterior y mediante la presente, es que quisiéramos dar formalmente las gracias por habernos recibido y además destacar la labor del señor Sergio Mesa y todos los gerentes municipales presentes en la reunión, quienes han detallado cada programa y acciones implementadas exitosamente en su municipio. Ha sido un agrado volver a trabajar una vez más con su equipo y nuevamente nos reiteramos satisfechos a la cabalidad. Esperamos poder seguir contando con ustedes en otra oportunidad y que todo sea tan efectivo como lo ha sido hasta ahora. Pendiente de sus comentarios y nuevamente agradeciendo vuestra acogida, los saludo atentamente Pamela Villalobos Millado, directora ejecutiva de ITER Chile. La otra comunicación es una carta dirigida a la municipalidad por una vecina, María del Carmen Rodríguez. Yo, María del Carmen Rodríguez, identificado con DNI 0785-7956. Quiero felicitarlos por el orden que demuestra en la municipalidad de Miraflores, especialmente en el área de trámite documentario y sus archivos. Agradeciendo el servicio prestado, los saluda atentamente María del Carmen Rodríguez. Y la otra comunicación es la carta remitida por el Teniente Alcalde, Carlos Salarco Proaño, la misma que voy a dar lectura. Doctor Jorge Muñoz, tengo la gravedad de usted para saludarlo e informarle que por razones personales solicito licencia para ausentarme de mis labores de regidor del 5 al 7 de febrero del presente año. Agradeceré comunicar mi pedido a los miembros del Consejo Municipal. Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. Es todo, señor alcalde. Muchas gracias. Pasamos entonces a la siguiente estación. Estación Informes y Pedidos. Perdón, hay una petición del señor Teniente Alcalde que quisiera que, si bien es cierto, son dos días donde no hay actividades formales ni comisiones probablemente, él quisiera de todas maneras que se ponga en agenda su pedido de licencia por los días de mañana 5 al día 7, que se acaba de leer. Entonces vamos a ponerlo a discusión. Si quieren, los miembros del Consejo que esto pase a la orden del día, sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha pasado a la orden del día y se va a discutir en su momento. Muchas gracias. Estación Informes y Pedidos. No hay informes, no hay pedidos. Entonces seguimos. Sí, un informe. A ver, adelante con el informe. Es el informe sobre los resultados de la evaluación de cumplimiento de las metas del Plan de Incentivos a la Mejora de Gestión y Modernización Municipal al 31 de julio de 2013 a cargo del subgerente de racionalización y estadística, Rafael Velázquez. Le damos el uso de la palabra al señor Rafael Velázquez. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde, regidores y funcionarios. En esta oportunidad, dando cumplimiento al artículo 14 del Decreto Supremo 012-2013-EF, se informa al Consejo Municipal los resultados de la evaluación al 31 de julio del 2013. Como meta 1, se tiene lo que es el registro de obras en ejecución según corresponda en el aplicativo a cargo de la Contraloría, Infobras. Segundo, contar con un Tupa adecuado a la Ley 29.090 y regulado en habilitaciones urbanas, edificaciones y remitido a la Municipalidad Provincial para su ratificación. Como tercera meta, cumplir con autorizar en el plazo de cinco días hábiles las solicitudes de conexiones de servicios domiciliarios de agua potable. Cuarta meta, alcanzar una ejecución presupuestal de inversiones igual o mayor al 40% y alineamiento estratégico de la inversión al 80%. Quinta meta, aumento de al menos el 12% de lo recaudado por impuesto predial al 31 de julio del año anterior. Y remitir informaciones de sus emisiones y recaudaciones de años anteriores. Como meta 6, implementar un programa de segregación de la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos en un 12% de las viviendas del Distrito. Como meta 7, la ejecución de al menos el 75% de las actividades programadas en el Plan Local de Seguridad Ciudadana al 2013, correspondiente al primer semestre del año 2013. Como meta 8, identificación de puntos negros de accidentes de tránsito en la jurisdicción del Distrito. Y finalmente, como meta 9, la identificación, cuantificación y clasificación de los residuos de la construcción y demolición depositados en los espacios públicos. Eso es todo, señor alcalde. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer, aprovechando la presencia del señor Velázquez. Si no hay preguntas, muchas gracias. Lo liberamos y seguimos con la estación pertinente. Estación, orden del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el monto por emisión mecanizada de actualización de valores, determinación de tributos y su distribución a domicilio del impuesto predial y arbitrios municipales del año 2014. Al debate, habiendo debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que encuentran que este proyecto es adecuado, si van a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de ordenanza que modifique el artículo 12 de la ordenanza 389, que regula las licencias de funcionamiento, autorizaciones derivadas, autorizaciones conexas y autorizaciones temporales en el Distrito de Miraflores. Al debate, no habiendo debate, también procederemos a votar. Aquellos miembros del consejo que encuentren el proyecto adecuado, si van a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba la licencia del señor alcalde Jorge Muñoz Güellos por los días 10 al 16 de febrero del presente año, inclusive, por motivos personales y a cuenta de su periodo vacacional correspondiente al año 2013. Al debate, aquellos miembros que encuentren adecuado este proyecto de acuerdo del consejo, si van a expresar un señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Salarco Probaño, durante el periodo comprendido entre el 5 al 7 de febrero de 2014. De igual forma, sometemos esto a debate. Si no hay debate, procedemos a su votación. Aquellos miembros que se encuentren a favor, si van a expresar un señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. El primero en levantar la mano fue el señor teniente alcalde. Siguiente punto. Creo que ya no tenemos más puntos, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. Si no tenemos más puntos, voy a pedirle a los miembros del consejo que se sirvan dispensar la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que se encuentren a favor, si van a expresarlo, en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. No habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión. Gracias. Gracias.